Acabamos de ver cuando dos rectas son paralelas, usando simplemente la relación que haya entre las dos pendientes. Es decir, recuerden que para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes deben ser iguales. Ahora, de una manera parecida, vamos a encontrar una relación entre las pendientes de dos rectas para decir que son perpendiculares. Es decir, que se cortan formando un ángulo recto. De manera intuitiva, no podemos llegar a la fórmula. Sin embargo, la vamos a denunciar. Observen, tenemos dos rectas. Esta tiene la ecuación y igual a m1x más b1. Y esta otra tiene la ecuación y igual a m2x más b2. Entonces diremos que son perpendiculares si m1 por m2 es igual a menos 1. Es decir, si se cumple que la multiplicación de las pendientes es igual a menos 1, entonces esas rectas son perpendiculares. Ahora vamos a escribir entonces la definición de cuando dos rectas son perpendiculares. Vamos a tener lo siguiente. Dos rectas son perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Que, por ejemplo, tenemos estas dos rectas. Entonces miramos sus pendientes. Esta tiene pendiente 2 y esta tiene pendiente menos 1 medio. Entonces lo que hacemos es multiplicarlas. Entonces las pendientes que serían la de esta m1 por m2 es igual a que a 2 por este lado por esta de aquí que es menos 1 medio. Observen, esto nos da este por este. 2 por menos 1 nos da menos 2 sobre 2. Y esto lo simplificamos y nos da menos 1. Entonces, como el producto de las pendientes nos dio menos 1, estas rectas son perpendiculares. Ahora vamos a ver si estas rectas de aquí abajo son perpendiculares. Entonces tenemos la pendiente de esta que es menos 3 cuartos y la pendiente de esta que es menos 4 tercios. Y entonces vamos a multiplicar. Recuerden, esta la llamamos m1 y a esta la llamamos m2. Entonces m1 por m2 es igual a menos 3 cuartos por menos 4 tercios. Observen, menos por menos nos va a dar más. Y aquí nos queda 3 por 4, 12 sobre 12. Es decir, aquí nos quedó 1. Entonces la multiplicación nos dio 1. Entonces como no nos dio menos 1, no son perpendiculares. Ahora nuevamente, esto nos va a servir para realizar este tipo de problemas. Como por ejemplo este. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,1 y es perpendicular a la recta y igual a menos x más 3. ¿Se recuerden? Entonces nosotros vamos a encontrar una recta. O sea, y igual a mx más b. Esta es la ecuación a la que debemos llegar. Ahora, ¿qué tenemos? Que las pendientes de estas rectas deben de cumplir cierta propiedad porque son perpendiculares. Es decir, para que sean perpendiculares, esta pendiente que es menos 1 por esta que es m debe ser igual a menos 1. Es decir, menos 1 que es la pendiente de una recta por la pendiente de la otra recta que es m debe ser igual a menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Entonces nos va a quedar que m va a ser igual a 1. Es decir, la pendiente de esta recta que estamos buscando es 1. Ahora, nuevamente, aquí tenemos la pendiente, aquí tenemos un punto, aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente. Es decir, y menos y sub 1 va a ser igual a m por x menos x sub 1. Y a este punto que tenemos aquí lo llamamos x sub 1, y sub 1. Y entonces nos va a quedar lo siguiente, que y menos 1, que es este y sub 1, va a ser igual a m, que es 1, por x menos x sub 1, que es 1. Es decir, aquí nos queda y menos 1, va a ser igual a 1 por esto, que nos da lo mismo, es decir, x menos 1. Y pasamos este 1 que está restando a sumar. Nos va a quedar que y va a ser igual a x menos 1 más 1. Estos dos se van a cancelar y nos va a quedar que y es igual a x. Entonces, esta es la ecuación de la recta, que pasa por el punto 1, 1, y es perpendicular a la recta y igual a menos x más 3. Es decir, ya no lo hay más que no se va a quedar. Gracias.